En Palmira, con regimiento de Toluviejo, exigen justicia. Anoche, en un sentido homenaje, recordaron a sus vecinos Diego Armando Mestre Ríos y Miguel Antonio Narváez, luego de que hace un mes una tragedia vial apagara sus vidas. La comunidad se reunió la tarde de ayer en el punto donde murieron los amigos El Pájaro y El Ñoño, como les decían cariñosamente en esa población. Allí hubo una santa misa. Los habitantes, vestidos de blanco y con una pancarta donde claman justicia, demostraron que no se reponen de esa gran pérdida. Que ese señor pueda ver el video para que vea el dolor tan grande que le ha causado a la comunidad y a esa madre que todos los días no deja de llorar a su hijo. Todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana, a toda hora esa señora llora a su hijo. Y ojalá, ojalá él pueda ver ese video para que vea el daño que le hizo a toda una comunidad. No aceptan que Didier Alfonso García Pérez, que al parecer conducía embriagado el vehículo Expar GT que atropelló a estos amigos, esté libre. Trenoticias para estar bien informado.